Vehículo hostil Trabajaron Verga no lo marco Es que lo echaron al... Abajo ¿no? Uy, uy, uy Hay un D medio Desde el punto... Desde el VAR Tiro Tiro Hostiles en el área ¿Dónde, dónde? De dónde? Cambiando de posición Ah, ya los vi Ya los vi Aquí Están agarrando los bueyes ahí Entendido, eso será Sin nada lo puedo matar Eliminado uno No Atento, el equipo enemigo está recreando tu ubicación Recibido, estoy en ello No Yo os digo que vamos a encontrar con este caso, vale Vengo una Tengo una Tengo una Uy, muerto Muerto, muerto Equipo de elimin Que ahí me salió un Team White a mi Voy hasta aquí Hay alguien más ahí, en esta casa Hostiles en el área Ahí está Son dos Son dos, son uno Te voy para allá Te voy para allá Ya se fue una prueba, lo siento Sal carnalito, tienes que salir wey Se vivieron a su copa GAS acercándose Tienen que venir para acá Hostiles en el área Adjetivo detectado Agarra tus minas, eh, man A ver, echen la cajita de municiones Ah, están allá Voy para allá ¿Dónde están? Estoy con ustedes Hostiles ¿Quién tiene la caja? Aquí está ¿Alguien necesita esto? Lo tengo Gracias Gracias, gracias Ok, ya agarre mis minas Estas No hay un bounty por aquí A ver Voy para allá ¿Quién necesita esto? Tienen que regresar por ese bounty No, está medio lejos La zona No, no te arriesgues Puede que es donde vamos a rotar Yo diría que nos fuéramos para arriba, ¿no? Para la montaña Para la montaña Este, va a acabar Siendo que va a acabar por militario por esta zona Hay que agarrar puntito alto Por acá Punto alto, debería de acá En marcha Tienen dinero, compren UABs Ah, sí, cierto Está la tienda Aquí hay un vendedor si necesitan suministros UAB aliado arriba, iniciando barrido del radar Solamente uno acá Por aquí vamos Tengo algo de dinero extra aquí En el área Un ataque, ellos ¿Alguien necesita esto? Me da más el bebé Por aquí, vamos Dos, cinco, cinco Casas cercándose Reubicando zona segura En el aeropuerto En el techo, hay gente ¿Dónde, Mane? Se están moviendo Por allá ¿Aeropuerto? En el aeropuerto, sí En los hangares del aeropuerto Ok, ok, ok No veo, no veo, no veo Se bajó Se bajó Se bajó Voy de atrás, me van a llegar En la marca azul Hay unos bueyes Llegó un carro Revisaré por aquí ¿Están en la casa blanca? No, se está en casa, ¿no? En marcha Vamos Vamos por ahí El gas se está aproximando Estamos en una zona segura Prepárense para luchar UAB enemigo arriba No se ve ¿Me ha ido a entrar el UAB? No me aventaron No me aventaron ¿Ese avento o qué? Tenemos barro para otro Si tienen disparos Pero no se ve Como arriba de la loma Ah, se lo escuchan, me disparo Ahí tiene por acá, a ver... No, no, cuidado Encontrás un ataque de precisión Yo tengo ataque Igual yo acabo de encontrar un... Gran calibre por aquí Encarguémonos Helicóptero enemigo Es que no hay tienda, ¿verdad? Aventaron un helicóptero Fueron por el más buscado Recibido No, aquí fue donde nos mataron el otro día, Toto La pelea terminó, área despejada Ah, sí, de hecho en esta casa nos mataron bien Recuerdo justo estas montañitas, güey Estas montañitas nos llevó el equipo SWAT Ya tienes TTSD, ¿no? Post-traumatic disorder Sí, güey Entrega de armamento, se dirige hacia allá Yo diría que por eso precisamente hay que quitarnos de esta casa Estás entre los 25 Mantente alerta allá afuera Va a haber gente atrás de nosotros, te lo aseguro Vamos para allá No más, preocúpate de arriba Estoy checando para atrás Estoy checando atrás El círculo está uniforme, güey, va a venir gente a todo Te cae, alguien cae Por ahí cerca, eh Te cayó Está en loadout Está roto Cuarto Caminado Te dijo, puto, cerdo Fue que le... No, no, te vivieron Vivieron a uno, pero por ello En movimiento No importa Nuestro equipo está en la zona segura Puta, este círculo está en uniforme, güey De todas partes van a llegar No manches Ya ven en dónde se cierra, cabrón Hay gente en esta casa Contacto Tras de ustedes Ok, marca morada Aguanten, aguanten, aguanten Acá hay uno, dos Hostiles en el área Marqué un objetivo Marqué un objetivo Uno puede hacer el ataque, me lleva a la verde ¿Dónde están? En el techo, de la casa Casa cerca A ver, se mora Vamos a ir para acá, güey Cuidado, atras Bueno, el ataque Bien, ya está Ahí un punto también arriba salió ¿Ya lo verán? Sí Por aquí, vamos Abatido, el de arriba Voy a revivir esto Muerto Muerto Ataque aéreo de precisión aliado en camino Se salieron, se salieron Punto morado Ahí está, un punto Nuestro equipo está en la zona cerrada Se regresó Tienen que venir acá, güey Llegó uno Va a rodear por su lado Va a rodear su lado, exactamente ahí Ahí ya tuvieron dos En el Monter tengo gente Abatí a dos Cuarto Ahí sí teamwap en el monte Pero revivieron Ahí uno ahí Atrás de ustedes Lo escucho en el bosque Es un car Confirmado Buena, buena, buena Queda uno Queda uno ahí El punto morado, ahí alguien No, macho, es que onda con ese tipo Avanzando hacia allá Ahí está un equipo Bajando Marqué un objetivo ¿Dónde, mero? Me marqué Vamos a hacer el Tata Atrás de ellos Me agacho, me agacho Llegó Tata de ti Matido, matido Aquí hay uno Matido, eh Y ahí está Marqué un objetivo Es el último equipo, eh Me agacho Me agacho Me agacho Me agacho Me agacho Me agacho Equipo eliminado ¡A huevo! ¡A huevo! Mis últimas kills Bueno, más bien Mis primeras kills Fueron las últimas del juego ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Pero men, sí Yo han hecho como dos Pink Whites Ahorita, güey Si, nos van a matar A to' un chico Sabrón Según yo nada más y te salgo tú